No todos somos así. ¿En serio? Sí. ¿Por qué tu amigo dijo que tiene derecho a tocar mi trasero? Y al parecer tú piensas lo mismo. Ok, solo queremos relajarnos. Es una noche importante. Es la última libre antes de irnos a combatir. No entiendo, pero no es una excusa para que sean misóginos. Eres lindo y todo, pero... Ok, ya entendí. ¿Qué entendiste? ¿A ti? Sí. ¿A mí? Sí, sí. Eres algo predecible. Conozco a las mujeres de tu tipo. Sí. Ah, cuéntame. Tienes un Lexus que tus padres compraron, pero es híbrido, entonces está bien. Y seguramente tuiteas sobre los derechos de los demás, pero cuando se trata de pelear... Oye, qué fascinante conversación. Entonces eres experto en ertes. Pero cuando se trata de pelear por los derechos, no haces nada, ¿verdad? Porque las armas son malas y tú eres pacifista, pero... Nuestro trabajo es pelear esas batallas por ti, ¿no? Apuesto a que tienes una paloma de la paz tatuada en tu espalda. En mi trasero de hecho, que te recuerdo que no puedes tocar. De hacer, no sé, no sé. Bueno, no se siente muy bien, bueno, yo lo he visto. Gracias, gracias. ¿Y el suerte de la fuerza de ahorita? Me lo ve.